eso es lo que quiere el pueblo y le dicen, no hay marcha atrás, vuelva presidente cientos de ciudadanos se han dado cita a recibir su humilde asequio los ciudadanos, las distinguidas damas le dicen, Lionel, Lionel te queremos el presidente del partido de la liberación dominicana en esta tradicional entrega de canasta navidad eso es lo que quiere el pueblo y le dicen, no hay marcha atrás vuelva presidente cientos de ciudadanos se han dado cita a recibir su humilde asequio los ciudadanos, las distinguidas damas le dicen, Lionel, Lionel te queremos el presidente del partido de la liberación dominicana en esta tradicional entrega de canasta navidad el presidente del partido de la liberación dominicana en esta picnic Gracias.